El movimiento Laban es una perspectiva creada por un artista llamado Rudolf Laban. Él nació en Hungría en 1879 y murió en Londres en 1958. Fue investigador de movimiento, fue coreógrafo, fue pintor, arquitecto, compositor, fue un artista multidisciplinario que le preocupaba mucho no solamente el fenómeno de la creación, como nosotros podíamos a través del arte, del movimiento y de la danza ser mejores seres humanos. Él va a crear junto a sus discípulos un marco teórico y un marco práctico para estudiar el movimiento, para explorarlo y para encontrar cuáles son esas diversidad cultural que se expresa en la danza y cómo nosotros podemos desde el movimiento encontrar nuestra esencia humana. Con los años, como Laban muere en el 58, afortunadamente sus discípulos continuaron su trabajo y ha evolucionado en distintas partes del mundo. Hay analistas Laban en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en España, en muchas partes del mundo, incluyendo México. Este año es la celebración Laban más importante porque se cumplen 50 años de su muerte y se están haciendo celebraciones en Brasil, en Tailandia, en Londres, en Francia, en Estados Unidos, etc. Este año es un año muy importante para la comunidad Laban, es el 50 aniversario de la muerte de Laban y hay celebraciones de su trabajo de vida que ocurre en todo el mundo. Y estamos enfocando en su contribución, su habilidad de reconocer la creatividad en toda la humanidad. La perspectiva Laban dice, Laban es el gran cartógrafo del movimiento. Hudson, son autores ingleses, lo compara con Stravinsky, Picasso, Stanislavski. No me sorprendería, dice James Davidson, si regresara a nosotros con más significados que todos estos. Su pensamiento renacentista ha tenido influencia en todas las artes. Su habilidad para reconocer la creatividad en toda la humanidad. Las zonas de influencia han sido en el entrenamiento, la composición, la coreografía, las artes visuales, el dibujo, la pintura, todo lo que es escenografía, diseños teatrales, arte dramático, el arte del movimiento, movimiento coral, literatura para la danza, inundación de la danza, movimiento como filosofía y movimiento como análisis desde la perspectiva somática. Y estaremos viendo algunos de los maestros que continuaron como Barténia, alumnos precisamente de Barténia, como la doctora que ha trabajado con ciencia corporal, movimiento coral, etc. El punto especial histórico es el que desarrolló su trabajo fue alrededor de la Segunda Guerra Mundial, donde él aplicó su observación de movimiento y análisis a la industria. De modo que él estaba estudiando cómo ayudar a las mujeres que hacen trabajo duro porque los hombres estaban fuera en la guerra. Cómo analizar estos movimientos y descubrir en dónde hay puntos o secuencias de recuperación y descanso. En 1930 tiene escuelas de danza en todo Alemania. Se convierte en el director de la ópera de Berlín. En 1935 escapa de Alemania y se va a Inglaterra a reunirse con Kurt Joss y con Lisa Ullmann, que eran sus estudiantes. En 1948 abre el estudio del arte de movimiento en Manchester y en 1953 desarrolla su estudio en Adlestone, en Surrey. En 1958 muere Rudolf Lava. Pueden ver que en los 30 fue un tiempo muy significativo y una de las cosas importantes es cuál es el rol, el papel del movimiento coral en la sociedad contemporánea. Algunas personas perciben movimiento coral como una forma de curación y de construcción interna. Y como los nazis usaron de mala manera el movimiento coral, algunas personas tienen la idea de que es una perspectiva nazi, pero en realidad ellos lo robaron, lo tomaron y lo malutilizaron. Al contrario, trató de utilizar la fuerza del movimiento, los sentimientos. Y por eso él fue arrestado. El alemán es considerado el padre de la danza contemporánea. El movimiento Lava nos permite entender la danza y el movimiento desde una perspectiva de libertad. No es una forma fija, sino que cada cultura y cada artista puede ir aportando cosas nuevas. La diferencia seguramente está en una búsqueda de la libertad, una libertad entendida como esta exploración importante de lo que es nuestra alma en todos los aspectos del arte, no solo en el de la danza. La necesidad de la comunidad es evidente, somos seres sintientes que sentimos, somos seres humanos diseñados para movernos. Nuestra conexión primaria de uno hacia el otro está enraizada en nuestro cuerpo y aún la creatividad tecnológica y el movimiento es una llave para nuestra sobrevivencia. La espontaneidad de las ideas y el estar listos y ser capaces y dispuestos a movernos y cambiar. Y a veces el proceso de hacer arte puede ser un poco sucio o desordenado. Invitamos a nuestro cuerpo a hacer arte, desde el color, la sinfonía, la oración, desde los brincos, los círculos, las líneas. La coreografía de Laban utiliza arreglos espaciales, movimientos en el espacio, trayectorias, dinámicas, procesos de adaptabilidad, de volumen y fuerzas que nos estabilizan y nos movilizan. La experiencia de la danza nos hace ganar confianza al aprender, al utilizar, al aprovechar nuestro movimiento y nuestras acciones activas y conscientes del cuerpo. La danza utiliza el ritmo, el toque, el espacio, el ojo, el contacto y la creatividad para desarrollar humanidad, para ser más humanos. La danza se relaciona con todas las formas artísticas. En la enseñanza de la danza, por un lado, los niños pueden estudiar y vincularse al movimiento desde la sígnica del movimiento mismo. Es decir, no por imitación, sino por creación. Los niños pueden explorar sus movimientos, desarrollar formas básicas de danza desde su propia imaginación. No tienen que imitar a un maestro y repetir una serie de secuencias. Esto, a su vez, les da libertad de pensamiento, les da libertad creativa y les da una certeza, una seguridad, una confianza en sí mismos. Más adelante, cuando se aplica la danza, tiene, entre otras cosas, la posibilidad de explorar, por ejemplo, el movimiento desde un ángulo muy innovador, que es el estudio del espacio y nuestra relación cuerpo-espacio, pero incluyendo lo que naturalmente es la reacción del cuerpo humano frente a la gravedad, frente a la fuerza, frente a la ligereza, lo que quiere decir el impulso, la velocidad. Posteriormente, podemos esto mismo utilizarlo para la investigación, por ejemplo, si queremos hacer un trabajo de investigación de estilo en el ballet clásico o en la danza contemporánea, podemos recurrir a estas herramientas de las diversas áreas de la perspectiva Laban para poder tener una comprensión más profunda del fenómeno. ¡Gracias! ¡Gracias!